Hasta el torneo pasado, Santos Laguna hubiera sido el último clasificado a la liguilla como octavo lugar de la tabla y Pachuca el equipo que se lamentaría por cada uno de los puntos y los goles que dejó ir al quedar tan solo un lugar por debajo con los mismos puntos, la misma diferencia de goles pero con menos tantos a favor que los guerreros. Por fortuna de los tuzos, el repechaje les hará una inmejorable oportunidad de seguir con vida en el torneo Guardianes 2020, pues por desgracia para el conjunto lagunero, el boleto que con el formato anterior de la Liga MX le pertenecía tendrá que disputarse en un partido de eliminación directa, es así que el duelo entre Santos y Pachuca resulta el más parejo de las cuatro llaves de esta fase, en cuestión de números ambos llegan con 25 unidades y en cuanto al plantel, también presentan condiciones similares, pues las dos escuadras tendrán que asumir el compromiso con algunas bajas importantes, aunque los guerreros son ligeramente favoritos por la forma en que cerraron la fase regular. La posible alineación de Santos Laguna contra Pachuca será con Carlos Acevedo en la portería, José Carlos Van Ranking, Mateus Doria, Hugo Rodríguez, David Andrade, Fernando Gorriarán, Alan Cervantes, Brian Garnica, Gael Sandoval, Raúl Rivero y Julio Furch. Sabemos que este será un partido cerrado y con muchas trabas en medio campo, se espera que ambos entrenadores estudien bien su parado táctico y los posibles movimientos a realizar, se prevé un juego de pocos goles, mínimas emociones y un descuido o una jugada balón parado determinará el ganador, posiblemente se podría llegar a la tanda de los penales, sin embargo, Santos Laguna mostró mejores cosas que Pachuca a lo largo del semestre, por lo que serán ellos quienes avancen a la siguiente ronda, ¿O tú qué opinas? ¿Cuál es tu pronóstico para este partido? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.